Trecua, porque te extraño desde aquel noviembre cuando soñamos juntos a querernos siempre me duele ese frío noviembre cuando las hojas caen a morir por siempre noviembre sin ti es sentir que la lluvia me dice llorando que todo acabó noviembre sin ti es pedirle a la luna que brille por siempre mi corazón otra vez otra vez quisiera decirte que todo acabó tu nombre me ha escrito en la piel ya es de madrugada te sigo esperando otra vez sol porque te extraño desde aquel noviembre cuando caminamos juntos al morir por siempre me duele ese frío noviembre cuando las hojas caen a morir por siempre noviembre sin ti es sentir que la lluvia me dice que todo acabó noviembre sin ti es sentir que la lluna que brille por siempre mi corazón noviembre sin ti es sentir que la lluvia 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 noviembre sin ti es sentir que la lluvia